¡Crane! ¡Nos vemos! Después de Freddy y Marlin ¡Flyben! ¡Daro! Modalidad 40 segundos Gira de más Arranca Daro Sigue Flyben Responde Cran Dale Flyben Este mierda Este? No, no, no No, no, no ¡Eh! ¡¿Atravenido?! Y la temática es Asesinos Asesinos Nombre de asesino Lo que quieran No el Flystiler ¡Vamos! ¡Está bien, de una gente, guacho! ¡Vamos! 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 El rapero malo para mí se electrocuta. No lo entiendo, ni siquiera lo aferro, pucho, escandinavos que no entienden, toto entierro. No lo entiendo, este se hace el pucho, rapero. Próximo actor, el toto fierro. No, hermano, el toto fierro que me habla este rapero. Yo me muero por el pucho, parcero. Total, terminamos igual que el pucho, como ceniceros. Como ceniceros, pero la rima es rápida. Siempre las de actores, ahora sobre forma rápida. Estamos en 4x4, réplica fanática. Entra en octavos, pero ahora no hay temática. No hay acción, ni siquiera hay acción. Pobre pedante adolescente viviendo en ciencia ficción. No lo entiendo, porque no entendiste realidades que tramite mi oración. No hay temática, pero esto igual es freestyle. No hay temática, pero te olvidaste las escritas. En el 4x4 artista, este te mata con el jarco mientras te saco en la pista. La cagaste más escrita, puntita, pero para mí que debilita y ya la cagaste. Este te sonroja la puntita, me olvidé de la hoja de las escritas. Negrito, me la robaste. Más allá, es brutal. que mete de acción, ladrón que le roba otro ladrón tiene cien años de perdón. Porque solamente estaba viviendo una sola ocasión. Pratísimo jurado, la cuenta de tres, dos, uno. Pasa, Daro. Pasa, Daro. Una palabra de la Kralis Leiden.